El rock y la música venezolana Somos nueve músicos, estamos tres nada más Pero bueno, podemos informarles un poco sobre nuestras más recientes producciones Este es el más reciente disco de estudio Se llama Los Contrarios Es un disco que mantiene esa esencia de su orden público Fusión musical de ritmos latinoamericanos Con mucho sky, reggae Que es lo que es la base musical del grupo Tenemos un DVD que acabamos de sacar también Que se llama Tour Europeo Nuestra más reciente gira europea Y bueno, fue una gira de 25 shows en 30 días Donde pueden apreciar la banda tocando en vivo En diferentes países de Europa Y donde además este DVD contiene los videoclips más recientes de este mismo disco Como son Música de Fiesta, Los Dados de la Muerte Y Cristo Navaja Que es una de las canciones que es una fusión de ska con cumbia Porque bueno, estamos al lado de Colombia Y saben que esa parte de fusión siempre nos ha gustado Y eso es algo que nos atañe a todos Desde Caracas, Venezuela Caracas, Desorden Público presenta ¿La cura de quién? Cristo Navaja Bueno, Desorden Público, entre otras cosas Fuimos el primer grupo de género sky en Venezuela Hace... tenemos ya 28 años de formado Siempre hemos estado trabajando así Y de repente no sonamos Si no nos suenan tanto, no importa Desorden Público siempre está ahí De hecho, este año Este año sacamos este DVD que muestra en él Tenemos un disco de rarezas Que lamentablemente hoy se nos quedó Un disco de rarezas que se llama Orgánico Hemos tenido giras con el disco orgánico Que es más que todo acústico Y también a lo mejor Gracias, además del público Gracias a las militecas que han mantenido vivo de desorden Porque en la hora loca creo Ponen mucho estos ska o zapatos nuevos Que son del primer disco de desorden Ayacayo, Tiembla, El Clon, Valle de Bala Son temas de repente que los han oído por ahí Pues eso es desorden público Bueno, ni nada futuro Ya en el presente acabamos de hacer Un par de versiones de temas navideños Que están bien divertidos Un clásico yo creo De... bueno, dos clásicos Uno venezolano principalmente Que es Corre Caballito Y otro que es Año Viejo Este... yo no olvido el Año Viejo Hicimos dos versiones Una versión cada de cada... De cada uno de esos temas Desorden viene el año que viene Con giras, posibles fechas Aquí en Estados Unidos Este... muchas presentaciones Ahorita en diciembre allá en Venezuela Ahí con no sé Como cerca de diez fechas O algo así confirmadas Y nada, pues de su orden Sí, bueno Va a haber Valencia Barquisimeto Maracay Caracas San Diego Cariwa Cariwa Caracas se dijo ya Exactamente Hasta ahora esas son las fechas confirmadas Y el año que viene Bueno, ya se está pensando Trabajar en un nuevo disco Ya los contrarios Los contrarios si se quiere Es el último material de la banda Pero ya tiene año y medio Dos años de haber salido Allá en Venezuela Ya vamos a comenzar a trabajar En disco nuevo Y nada, pues de su orden Sigue en la calle Y sigue trabajando Este, bueno Cualquier contacto Información que quieran tener Nuestra página web www.desordenpublico.net Por Twitter Arroba Desorden Público Y el Facebook De su orden público Ahí están al día Toda nuestra información Donde vamos a tocar Que está sucediendo Y que estamos haciendo Gracias por el tiempo Y por permitirnos conversar Un poquito con ustedes De lo que está pasando Y bueno Sin más que agregar Les invitamos a que vean Un videoclip De nuestro más reciente disco Señores de buen desorden Señores de buen desorden Con un ritmo Bien sabroso Lo bailan allá en la China Sí, 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 sí Lo bailan hasta en Japón Eso es verdad Lo cantan en Tagariua Y también en Nueva York Y también en Nueva York Baila mi chachasca Es un ritmo bien sabroso Yo sé les va a gustar Baila mi chachasca El chachachan de La Habana Combinado con escam Baila mi chachasca Lo mismo canto en Europa Que en América Central Baila mi chachasca Mi chachasca Mi chachasca Ay, que vino a... Óyeme, te están buscando Para que veas como es Me chachasca Acércate Para que goces por él Y no vayas ni prieta Ni sientas lo que traes Óyeme Te están buscando Para que veas como es Acércate En Sanchez Caminco Es un ritmo de iba Y no vayas Te están buscando Para que veas como es Acércate El sordo en sí en la calle Con su música y su clase ¡Ay, nada más! ¡Ay! 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 Edwin Gracias por ver el video.